Hola a todos y bueno estamos en la parte número 15 de God of War Ascension Y vamos a continuar Una espada como Estos minotauros o algo así Oh Vamos a ver esto Vamos a ver 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 A ver, a ver Más o menos lo está entendiendo No, no, no Más o menos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Luego creo que tengo que deteriorar esto ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo! Y la canción ya... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No agarré el lance porque creo que es mejor el mazo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!